Ciudad de México, varias horas antes del amanecer, central de abasto. Poco a poco, cientos de personas arriban a este importante punto de convergencia y acopio de mercancías que procedentes de todo el país pondrán el diario Alimento en nuestras mesas. Una ciudad dentro de la ciudad, en la que se realizan operaciones diarias por varios millones de pesos y en la que según su creador, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, cabría 51 veces la plaza principal de la nación. Centro neurálgico de olores, sabores y colores en actividad constante y febril. Revuelve hortalizas, granos, verdura, carnes, flores, hierbas y frutos. Cuatro estaciones de un año en cada bodega, en cada pasillo, moviéndose permanentemente. Sin prisa, pero sin pausa. Lugar cuyos habitantes, siempre en tránsito, parecen estar seguros y conformes con el papel que les toca jugar. Cada uno con su función, su carga de trabajo, su teoría de lo que hay que hacer y por qué hay que hacerlo. La central de abastos es el mercado más grande de América Latina y la fuente más importante para llevar todos los alimentos a todos los hogares mexicanos. Si esto se llega a paralizar, pues habría un conflicto en el nivel alimenticio, en la cadena alimenticia de todas las familias mexicanas. Y aunque la frase parezca trillada, el hecho de poner los alimentos en la mesa es tan real como vigente en la central de abasto. Aquí, de pronto, las cinco de la mañana puede ser un poco tarde para algunas actividades. No, esto lo voy a dejar a dos tianguis. Uno al Parque de los Venados y otro sobre Vertis. Paradero de choferes somnolientos que luego de manejar horas y a veces días enteros, se aseguran de que su carga llegue con la frescura necesaria y el tiempo preciso para su redistribución. Hoy voy a hacer de comer carne de puerco en jitomate con rajas de chilaca. Bueno, ahorita como está la situación, pues todo es caro, pero donde quiera vale igual la carne de puerco, 80 pesos. Llega la mañana. Cada uno habrá de volver a sus propios afanes. Al mismo ritmo que llegaron, vuelven todos a su lugar, ya sea con mercancías o nuevos encargos, que les traerán de nuevo a la babel de comestibles en apenas unas horas. Siempre es posible recapitular en reflexiones como esta sobre un montón de cifras. Pero el verdadero milagro, el visible, el tangible, son ellos. La gente de la central de abasto. Para Noticiero Zagarpa 360, Alejandro Cortés.